O Pablo Escobar, y después, si a mí me van a judicializar, porque lo que les voy a contar, yo creo que fueron más de 200 o 300 extorsiones y tres secuestros en una familia, donde hubo cómo estar yo vivo acá, porque había con qué comprar vida, porque usted en Colombia tenía que comprar vida para poder sobrevivir en el mundo de la productividad agropecuaria. Pero me hice muy cercano a la comunidad rural, yo desde niño he sido tal vez revolucionario, mi mamá no quiso que yo estudiara agronomía, porque eso era ya mayordomía, y el campo se significa con tres Cs, el cambio empobrece, embrutece y ennegrece. Hijito, no haga eso, hoy para mí es un privilegio estar aquí, gracias por invitarme. Y conociendo el campesino, yo conozco el origen de los campesinos, y conozco la inocencia de los campesinos que participaron en la guerra, porque me tocó conocer familias vecinas de los entornos productivos nuestros, donde había un hijo en la autodefensa, un hijo en el EPL, y un hijo en el ejército como soldado profesional. Hágame el favor, el bariopinto de hijos que produce una madre campesina, donde la ignorancia y el entorno la conduce a circunstancias tan disímiles. Y así mismo me tocó, una misma señora tenía un desmovilizado del EPL, pero uno que se llamaba El Mono se quedó con los cabravallistas, y fue el que guió el secuestro de mi primer hermano secuestrado. Pero todo eso es historia. Vamos a la pregunta concreta. ¿Hablemos de verdad o construyamos una nueva verdad? Porque la verdad en Colombia, yo leo muy poquito ya, porque me mamé de leer mentiras. Porque la verdad del periodismo de derecha es una, la de izquierda es otra y la del centro no la encuentro. Entonces, ¿cuál es la verdad que leo? Yo, en estos ratos de reflexión acá y en toda una vida de muchas experiencias, sí pienso en una cosa. Si Colombia quiere un cambio, tiene que buscar la verdad histórica, pero tiene que construir la verdad desde el ya. Y en Colombia se pierden los tiempos diagnosticando y no ejecutando. Y a mí me tocó la desmovilización de la autodefensa. Y yo he sido muy inquieto sobre la transformación social del campo, que parte desde la educación, pertinente y habilitante para el campesino, y no para el niño campesino que ya casi no existe ni para el joven, sino para el adulto, para que se responsabilice de formar a su familia o de resignificar a su familia y siga siendo campesina. Porque ser campesino, más en nuestro país que en cualquier otro país de Latinoamérica, y he montado mucho en avión, es un estigma ser campesino. Y ser campesino es un honor, porque sin campo no hay ciudad, sin campesinos no hay campo, y sin una formación o una reingeniería para rehabilitar a estos campesinos, no habrá nunca prosperidad, integridad y paz social. Y sigo diciendo lo siguiente, no perdamos tiempo. Se perdió el tiempo con el M19, se perdió el tiempo con el EPL, se perdió el tiempo con las autodefensas, y se está perdiendo el tiempo para una reincorporación significativa con las FARC. ¿Y dónde están las palabras que ya me cansan en la radio? La desmovilización, la dejación de las armas, la reincorporación. Y yo sí le pregunto a los empresarios de Colombia, ¿dónde está su movilización? A ver dónde nos estamos movilizando, señores empresarios, a decir, venga yo le doy la mano a uno, a tres, a cinco, a siete, a ocho. Y luego voy a tener la palabra para contarles de nuestro modelo de formación para la inclusión y para el trabajo, donde el 98% de los procesos de formación y de consecución de empleabilidad para los que quieren o los que van a trabajos en otras áreas son exitosos, porque esos tres campesinos con los que hablé ahora, el de la autodefensa, el de la guerrilla o el del ejército, todos, y aún durante la ejecución de la guerra, fueron inocentes, porque fueron víctimas de las órdenes de sus comandantes, que aquí están y son mis amigos, porque somos colombianos, y nos estamos dando la mano. Y porque si no obedecían morían, o obedecían porque estaban tal vez llevando una causa que creían la justa. Pero si ya hubo perdón y ya va a haber reparación, mientras construimos la verdad del pasado, generemos una nueva verdad para el futuro, que sea consistente y donde estemos todos los miembros de una sociedad que necesita es una motivación absoluta hacia la generación de una nueva Colombia, llena de oportunidades, pero que nazca en un campo diferente, porque al campesino colombiano nunca lo educaron para ser campesino, y eso es grave.